¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo bastante loco Una partida que... De hecho ha sido la partida posiblemente de las que más veces haya matado en el juego Creo que han sido más... Bueno, no os quiero hacer spoiler Pero ha sido espectacular Jugamos con la MK20 SSR Tirador Es prácticamente primera vez que juego con ella La tenemos nivel 3 Pero es porque ya he estado jugando en la partida que vais a ver ahora Y... Os recomiendo que la probéis No sé la SVD qué tal irá Pero la MK es una completa locura Y destroza que flipas Chicos, no olvidéis de dejar vuestro me gusta Comentar qué os parece el arma Y disfrutar del vídeo Posiblemente no haya peor mapa para probar el arma Que arena Que es un mapa muy de subfusiles Un mapa muy a corta distancia Pero... Pero... Lo vamos a probar igualmente No vamos a poner por aquí la bomba incendiaria Y chicos, me voy a poner el equipamiento por defecto O sea, el que viene ya creado Eh... De base en XCF Y de esta forma lo probamos con algún que otro accesorio Con mirilla Y yo creo que puede estar Algo más interesante así el vídeo También te digo Si va bien aquí el arma Irá bien en todos los mapas Porque... Es que este mapa no es para este arma Pero, en fin La vamos a probar Y vamos a valorar un poquito Eh... Cómo va la cosa Bala asistencia Creo que el arma no mata, por cierto De dos A no ser que des en cabeza Si le das en cabeza Creo que sí que lo puedes tumbar de dos Pero de normal Eh... Mueren de tres balas Ese seguro estaba tocado ¡Uy! Esa muy rica, eh Esa muy, muy rica Ahí está Combinamos el fuego Además quiero combinarlo Porque creo que se puede quedar A una bala En algunos momentos Pero de esta forma igual no, eh Tampoco tengo que recargar Tango, tengo tanto Tengo veinte balas ¡Uy! Qué rico hubiera sido esa Si no nos hubiera matado De momento me está gustando bastante Me convence el arma Y... Os lo digo en serio Yo no soy de este tipo de armas, eh O sea, a mí este tipo de armas no se me dan bien No me gustan Yo prefiero un subfusil Prefiero un fusil de asalto normal De toda la vida Pero esta No es para mí El arma Que mejor se me va a dar Pero ya os digo Si se os da bien Seguramente Vais a reventar con ella Sin duda, vaya No sé si ha ido para ahí Para detrás ¡Ay! Me equivoqué, tío Me equivoqué de puerta ¡Uy! Qué rica Qué rico cuando muere de una, eh Eso no va a pasar siempre Porque ya estáis viendo Que al arma le cuesta Eh... Pues eso Dos, tres balas para matarlo Pero Si le das dos Una cabeza y otro cuerpo Te lo llevas Compañero Lo tienes ahí abajo Dale Dale un disparo Aprovecha Dispara Dispara Vale, vamos a tirar Piñita por ahí Subimos Subimos Tenemos uno ahí tocadito No lo llevamos Creo que el arma puede quitar unos treinta y algo Quizás treinta y ocho Cuarenta Más o menos Porque al morir de dos De tres, perdón Supongo que quitará más o menos Más o menos eso Vale, por ahí no hay nadie Aquí creo que justo acaba de pasar uno Vale, buena Buenísima, buenísima Oye No quiero hablar demasiado Pero Ya lo voy a hacer Poquitas veces estamos muriendo Para ser este mapa No, porque recargo de verdad Chicos Bien, te dan a recargar más en toda la partida O sea, no tiene ningún sentido que yo recargue Cuando tengo veinte balas Y necesito dos y media para matar a alguien Ah, no, no No creo yo que sea necesario Recargar porque ya he pillado Varios veces por recargar Ahí, genial ¿Ves? Perfecto Ahí se podía haber hecho alguna que otra kill más Porque estaban literalmente todos Pero bueno Me conformo con esas dos Que han estado bien ricas Tiramos por ahí piñita Cuidadito que casi me la como yo Pues no me va mal el arma corta, eh Para ser sincero No me va nada mal El arma a corta distancia Vamos a subir por aquí No sé por qué quería yo recargar Era el foco del pasado El que estaba dándole ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! Muérete ya por favor De verdad que entre que te he dejado uno de vida Te he tirado también el fogón No veas tú Vale, están aquí al fondo Mira Uno va a venir por aquí ¡Uh! Bien recaladoble Bien recalado Este también lleva ulti ¡Cuidadito! ¡Sí! ¡Tremenda! ¡Tremenda! Muy divertido de verdad Las habilidades de este juego Son la hostia, eh Son la hostia Qué ganas de que sigan metiendo más facciones Porque es lo que más divertido hace Al final el juego Voy a venir para la izquierda Aprovechamos que están entrando un poquito por allí Le metemos Se lo lleva el compañero Bien la asistencia también Tenemos uno aquí a la espalda Ah vale, no hay nadie ahí O sea, me salía en rojo Me salía en rojo Están tirando bombas de aquí atrás Vale, nice ¿Habéis visto o no? Por recargar Por recargar Aunque creo que muere, eh ¿No? No muere con el fuego Pues nada, perfecto Genial Se la devolvemos Por aquí vienen dos Se queda súper tocado 53 de vida No sé si ya venía De que alguien le hubiera dado Pero... Sí, sí Sí hace daño, eh Qué locura, tío Es que este mapa es muy loco Es que no sé por qué me he metido con este arma aquí Podría haber buscado perfectamente otro mapa Pero bueno Quería probarla Aquí también Para ver qué tan mal O qué tan bien funciona Y de momento, oye Me está sorprendiendo para bien, eh Me está sorprendiendo para bastante Y repito Yo no soy una persona A la cual se le dé bien Este tipo de armas Y estamos jugando en la... Eh... Yo creo que bastante bien Yo creo que bastante, bastante bien Vale, tenemos gente aquí arriba O sea, estivo porque me da a mí la bala Que tenía este primero Os lo juro, eh En este juego tengo un imán Vale, fuera Recargo Cuidadito Madre mía Madre mía Cómo se viene por aquí esto Me meto por aquí Recargamos ¡Ay! Qué rabia Qué rabia Una bala más que le hubiera dado el compañero Y hubiera estado increíble Nos vamos rápidamente de nuevo por aquí Que están saliendo Buenísima Otra asistencia Francazo Francazo Obviamente un francazo al día Siempre te tienes que comer Si no, no No estás jugando aquí Te fallan Estás jugando otra cosa Vale, cuidado Me voy para atrás Me voy, me voy, me voy Me voy Si ya te he dicho yo que me voy ¡Hostia, qué mierda! Se ha metido justo el escudo ahí No me lo puedo creer ¡No! Si se llegan a meter Vale, cae uno Si se llegan a meter Creo que había dos, tres Hubiera sido increíble Vale, están viniendo en la zona del fondo Aprovechamos para tirar pinta por ahí Voy a intentar pillar la zona del centro Y no me pongo directamente en el punto Y así Le pillamos un poquito por la espalda Vale, se está con lo de la habilidad Tienen que estar naciendo aquí atrás ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba el bueno de ese hombre? Es que mira a corta distancia, gente O sea, repito Aprovechar que es un arma Que mata rápido Para lo que matas aquí en el X de Fallan Que recuerda que necesitas dar varias balas O sea, eso yo creo que es sobre todo El punto fuerte del arma ¡Qué fallón! He estado muy, muy, muy fallón Si no llegamos a fallar ahí tantas balas Hubiéramos hecho dos, tres seguramente Pero hemos fallado Lo que no hay que fallar ¡Hostia! Pensaba que tú no lo tenías Pensaba que era de mi equipo Tiramos por ahí piñita Creo que viene uno ¡No! Recargó Tiramos ulti No tenía que haberla tirado Me han dejado tocado No tenía que haberla tirado Rápidamente por aquí a ver si encuentro a alguien Izquierda, izquierda, derecha Fuera ¡No! Por aquí está mi compañero Fuera este Y también este De aquí ¡Perfecto! Nos quitamos el sniper No estoy mirando cuánto estamos matando Pero... Creo que va muy bien la partida Creo que va muy, pero que muy bien la partida Ahora lo miraremos al final ¡O sea que me tiró la bomba a vivir! Creo que había rebotado Creo que había rebotado Ahí en la pared esa Vale, hay gente abajo Y por aquí también entra el bueno de Alex Pero que se lleva la bala Y yo también Nos comemos a la par Las balitas ¡Y qué ricas! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! A ver una bombita ahí arriba Por si sigue todavía Creo que ya se la han tumbado O habrá bajado Aquí tampoco dura mucho en un sitio Porque automáticamente Como vienes te vas ¿Vale? Me voy a subir aquí arriba Que creo que tenemos un poquito más de campo Para ver Aunque también te pueden ver Eh, a ti más rápido Y pueden morir ¡Qué da gusto! Vale, hay una al fondo ¡Ojo a la piña! ¿Qué haces aquí agachado, tío? Ahí agachadito estaba, ¿eh? Viéndolas venir ¡Fuera! Recargamos Se está tranquilizando un poquito la partida ahora Lo que me cuesta dar una bala, macho Lo que me cuesta dar una bala a veces Y otras veces no tanto Asistencia, vaya mierda ¡Ah! ¡Cómo mola lo del fuego! Te la devuelvo Maldito francotirador No vamos por aquí Deberían de estar No estar a mi equipo En la espalda me estaba persiguiendo uno Yo creo que de hace media hora No sé si es que le debía dinero O qué cojones Pero estaba el tío muy enfadado De mi equipo Aquí este Recargamos Sé que he dicho que no iba a recargar Tanto en la partida En el directo En todo Pero ya, pues Ya he visto lo que es Lo que es He recargado Un poquito Un poquito, chicos Un poquito Le hemos dado al botón de recargar ¡No! No quería mirarlo, tío No quería mirar Como iba le he dado sin querer Cago en todo, macho Que no sé si ¡Ah! Se ha metido abajo, tío No sé si está campeando En una esquina ¡Ah! ¡Cúbreme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta luego, crack! ¡Hasta luego, Dardo! Venga, rápido, 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 rápido Podemos hacer alguna más todavía, ¿eh? Podemos hacer alguna Más Y yo creo que la ulti Se puede volver a sacar ¡Ay! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje el del francotirador! Si no hubiera sido francotirador No lo hubiéramos comido Tiramos piñita Nos acercamos un poquito al punto No hay nadie Me subo aquí arriba ¿Tengo uno en la espada? No Vale, buena Nada Joder, tú Que no pillo ni uno ahora Ahora no pillamos a nadie Venga, me la voy a jugar con la ultra Que creo que están por aquí Venga, fuera para tu casa Creo que están ahí arriba ¿Cuánto me queda de ultra? 56% ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡No! 229 la partida Está más que ganada Ya Vamos en busca Un poquito de kills Aunque puede dar la vuelta En cualquier momento Creo que este es del francotirador Que lo estoy yo Odiando un poquito Vale ¡No! Pavlin, Pavlin, Pavlin Pavlin Me tenías que matar ahí El bueno de Pavlin El bueno de Pavlin Voy para arriba Creo que están por aquí Con el fuego Recargo Nos tiramos por aquí Tiene que haber más gente Por esta zona No sé ahora mismo Dónde están entrando 141 Lo tenemos ganadísima Vale, buena Buena ¡No! Queda muy poquito Acaba la partida en nada ¡No! ¡Meteros! Pues chicos No sé El total de kills ¿No somos el MVP? Oye, pues nos hemos hinchado ¿Eh? Nos hemos hinchado 9290 puntos Yo creo que también ha sido Como no me he metido mucho en zona Ha ido muy a saco Por la gente ¿Cuántas? 73 kills Segundo En la partida Con más bajas El primero ha sido con 78 ¡Qué locura de arma! Espectacular, gente Espectacular ¿Qué?